si te escucha, voy a ponerlo un poquito más alto el micro ahí vale perfecto bueno gente, aquí estamos otra vez, hombre que pasa tío que tal topo como estamos como te pasa vidda a ver, voy a ponerlo un poquito más arriba, ahí, ahí, ¿me escucha no? ya es que tenía puesto el navegador para ver si funcionaba todo, ahora debería escuchárseme bien a ver, voy a ver por aquí, ya que estoy, sí, sí, aproveché, es que mi mujer me ha dejado gastarme más dinero nada, esto es bollerón, que me está diciendo casco nuevo, sí, 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 además cambian de color, según la ocasión le puedo cambiar los colores igual que el ratón, el ratón también es nuevo qué tal, cómo te pasa vida tío por cierto, ahí tuve la entrevista grupal con lo del puerto, lo de policía portuaria, así que vamos a ver qué tal va la cosa hasta septiembre no hay nada, así que pasaremos el verano sufriendo, a ver a ver a ver luego es factible, porque he quedado en el examen de los entre los 20 primeros más o menos y son 17 plazas así que, no es fácil, además tengo titulación en superior que me da más puntos y demás, así que, está al cante pero claro, todavía queda mucho por decidir, hay que esperar a que todo termine y tú qué, qué te cuentas, cómo ves de tu vida ya dos meses llegan a esos tuyos de los directos ni nada, eh concurso-oposición ahora estamos todavía en la fase de oposición y ya cuando acabe esto, pues será la fase de concurso que ahí tendremos que meter todos los méritos y todas las cositas esas, siempre en puntuación a ver, ya sabía yo que ahí había algo que no funcionaba es que te has retirado o es que estás liado hasta arriba nada, normal es que cuando te empiezan a salir cosas tienes que dejarlos, porque esto te quita mucho tiempo tío esto una cosa es echar un rotito al ordenador y otra cosa es ponerte a montar todo esto y demás y montar los vídeos y todo el rollo bueno, tú ya sabes cómo va, que te voy a contar al menos lo tuyo es más complicado porque con la entrevista tienes que quedar con la gente y organizarlo y eso sí que tiene que ser un follón que flipas todo es normal, normal normal bueno, voy a empezar a darle a ver si para el invierno vuelvo a ver, a ver, a ver si te vemos por aquí por tuy haciendo tus entrevistas y tus cositas el tema de los videojuegos lo va a dejar por ahora va a dedicarte solamente a entrevistas, ¿no? ah no, sí vale, vale, a todo, perfecto pues nada, nada estupendo sí, no, sí, sí hay que organizarse, hay que organizarse bueno, ya me has visto que durante el tiempo que he estado preparando las oposiciones ni aparecía ay, de verdad sí, eso sobre todo mírate bien a ver si hay, creo que hay algunas páginas en las que te sugieren más o menos con qué horrio serían son mejores el tipo de contenido por lo menos de videojuegos sí hay una que te dice cuándo hay más espectadores de un videojuego que de otro lo que no sé es si para todo para temas de charlas para temas de de show y demás también te indica cuándo es mejor sí ah, vale, qué guato vale, vale jaja pues sí, sí, sí aunque sea que una hora de tu y son otras dos horas más entre que prepara planea y luego sube video y demás Es que no es solo ponerte aquí y sentarte y darle a venga. Iniciamos. Bueno, mientras seguimos hablando vamos a empezar. Bueno, tú no sé si habrás jugado al diablo alguna vez. Aquí tengo yo el diablo inmortal, el nuevo calzacado. Y son quince fotos, pero me salen con la de cupo que salen dos fotos más. A ver, espérate, vamos a ver. Y dos fotos más son a tres euros cada hora. Ya tengo a la mujer al lado. Si las quiero o no las quiero. Vamos a ver, espérate. Y 17, ¿cuál es el total? Porque hay mucha triunfo. Vamos a añadirle filtro. Sí, serían 56 euros más, ya está. Voy a ponerle baja calidad. A ver cómo se está. 30 de julio. Voy a ponerlo en 20. Sí, para que me confirme si la retojo y se la entrego o no. 20. Sí. Sí. A probar, sí. A ver si se escucha bien todo. Vale, papi. A ver ahora. Sí, sí. La mujer fotógrafa la tengo aquí al lado. Hola, 7, 1, a la 8 y cuarto, por ahí. Vale, muchas gracias. ¿Se escucha mejor ahora con el filtro que le he metido al micro? Lo raro es que aquí no me salta nada. Ahora ahí no. Sí, sí, de nuevo ese, claro. Lo que voy a mirar es una cosa. Bueno, no, ya no. Te sobretenía, tendría que haberlo hecho antes. A ver, filtro. A ver, mira que hay más filtros hay por aquí. Voy a agregar, puerto antirruido, expansor, extensión, ganancia, imitabilidad, limitador, puerta antirruido, aceptar. A ver, puerta antirruido y reducción de ruido. Es lo que tienes que poner. Vale, he puesto la admisión de ruido. Ahora, el umbral de clausura. Lo pongo en menos treinta y cinco. Y apertura lo tengo en... Voy a poner en menos treinta y cinco. Y en la apertura... Lo voy a poner, a ver, a ver, en veintinueve, voy a ponerlo, ahí, treinta. Vale, cerra. A ver ahora. Supongo que ya, a ver, esperando que no haya picos de ruido cuando esté todo en segundo. Silencio, sí. Es que eso, ¿ves? Esto de los antirruido de manos se los he puesto nunca normalmente porque como estoy solo... Y ahora está más limpio. Vale, perfecto. Como estoy solo normalmente cuando hago dos directos pues... Y ahora con el calor tengo dos ventiladores puestos porque no veas el calor que lo que me mete en este cuarto. Pues ya ves tú. El ruido que hay ambiente. ¿Qué pasa? Sandra... ¿Quién es? Diego. Diego. ¿Te ha hecho un tatu? Sí, sí, ya, ya, ya. Bueno, pues nada, pues ya está por tu vendo. Ya ve, te da. Tengo uno arriba. Es justo encima mía, de techo. Y luego uno que tengo aquí detrás, de torre. Porque es que este cuarto es mortal. Este cuarto con el calor que entra de la calle y el calor que saca de los ordenadores. Me crea aquí una sauna. Que no veas. Bueno, a ver. Voy a poner esto aquí, minimizado. Bueno, que eso. Que... ¿Tú has jugado a los diablos alguna vez? Ah, bueno, pues venga. Dale caña. Dale fuerte. Sacate unos clips buenos. Oye. Búscate la página netsubclick. Y hazte los clips por ahí. Dame caso. Que estoy sacando muy buenas visualizaciones gracias a eso. Ah, vale. Yo con cada vez que subo un clip, le meto etiqueta netsubclick. Y le pongo hashtag netsubclick. Todo el rollo. Además de todo lo que metía antes. Y en YouTube estoy consiguiendo una media de... ¿Cuánto te digo? O un mail visualizaciones a la semana, ¿eh? Vale, vale, vale. Yo no sé si es porque en esos clips moverás fichas ahí para que sean más visibles los clips que haces con subprogramas. Pero te puedo decir que... Que en dos... Ponle tres, cuatro meses. He sacado diez mil visualizaciones. Bueno, ocho mil. Ahora mismo tengo... Me meto en YouTube. Y en los shorts. Tengo en los últimos 28 días. Ocho mil visualizaciones. Sí, etiqueto. Le pongo hashtag netsubclick en mi Instagram, en TikTok, en YouTube. Y luego arroba netsubclick para que les avise a ellos también. Además de todos los hashtags normales que le pones a un clic. Y los arroba para mencionar a quien tú quieras mencionar en el clic. En YouTube funciona muy bien. En la otra plataforma... Bueno, sí. Algo hace, pero tampoco es nada de otro mundo. Nesu... Bueno, si ya lo tienes, pues ya está. Solo tienes que añadirlos a ellos. Y creo que una manita te echan. Por lo menos para que tengas más visibilidad. Bueno, he conseguido también, he conseguido en el canal de YouTube, 13 suscriptores más en los últimos 28 días. Porque claro, te ven una media de... Ponte que cada short de ellos, pues te da... Haciendo una media, 500, 600 visualizaciones. Una media, ¿vale? Con lo cual, siempre que hay alguno que le gusta lo que hayas subido, y se te suscribe. Así que nada, aprovechalo. El truquito que he descubierto. A ver si nos hacemos ricos, cojones. Y nos bancamos a... A esta gente. Bueno, pues nada, voy a empezar ya a jugar. Bueno, nada, si quieres que te quede, si no te pones a darle un poquito al... Al Fornite. Fornite, Fornite. Yo no acabo de cogerle el gusto a Fornite, de verdad. Donde esté un Battlefield V o... Un Rainbow Street, esto... Yo me gusta más la garra, de verdad. Que guapo estoy ahora, oye. Para que me fijo, ¿no? Bueno, pues la vez pasada lo dejamos que matamos al rey esqueleto, a Leori. Yo he estado jugando aparte, en tiempo, y ya he avanzado hasta Marshala, era la zona de las arenas. Y ya he conseguido el cetro, y todo el rollo. He subido un montón de niveles. Ahí está. 35, creo que lo dejé en 10 y algo, o 20. A ver... Bueno, a ver... Ahora vamos a por Zoltunculent. Zoltunculent. El tío este, el mago este raro. Vamos a ver, por donde ve aquí, yo no me acuerdo. Ah, vale. Tiene... Ya hemos conseguido gemas, hemos metido equipo mejor. Tengo ya un componente del equipo legendario. Y básicamente, el que haya jugado a Diablo 3, es exactamente igual. Lo único, que las mazmorras y eso son mucho mejores. Han potenciado el multijugado. Antes tenías que meterte en una partida con 4, y ahora te enlazas con cualquiera que estés jugando por ahí. Yo, por ejemplo, si sigo ahí ese a este, y estuviese haciendo cosas por aquí, me indicaría... Oye, ¿te quieres a un y a este que está haciendo cosas por a la zona? Y digo, sí, no. Con lo cual te facilita mucho el juntarte con gente. Bueno, a ver. Por ahora voy de sola, de solitario. Mira, aquí hay unos jefetillos. A ver, vete acá. Venga. Ya puedo entrar. Es que antes no me dejaba entrar porque... No tenía nivel suficiente. Vamos a ver. A ver, ya está el tonco de año. Ya está, ya salió el tío. No, vea. Mierda. Ah. Ahí. Esto no hay. Sí, sí. Me ha esquivando aquí todo. Ahí está. Vamos a recoger la... Esta es de salud. Bueno, esto no hay. Es un... Y yo. Y yo. Venga, nada. Vale, vení por acá. Venga, nada. Venga, nada. Venga, nada. Venga. 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 Por supuesto, la Estatua de Resurgencia es solo un poco... Aquí estamos. Espera. Algo que todo la Estatua está guardando debería estar con energía transmutacional. Hmm. Todas las tres ruedas han sido retiradas de la pedestal. Obtaining the Runes may require some need to approach. Wow, para la Luna. Wow. Oh, great. Ok. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. 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 What? No. No. ¡Suscríbete! 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 Vale, hay que moverlo de espejo... ...para que llegue a donde... ...papacino aún... ...a ver... ...tene que llegar a aquí... vale... ...vale... 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 ...tene que llegar a aquí... vale... ...vale... ...eh... ... 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 ¡Suscríbete! ¡Pura chorra, pura chorra! ¡Suscríbete! 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 dentro del bosque de conocimiento hacia el océano, fuera de las barreras mágicas que... ¡Suscríbete! Si pudiera, me despido nada. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, vamos! ¡Tengo que irme! ¡Oh, bien! ¿Qué te tocamos? ¿Verdad? 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 No, no, no No, no, no ¿Verdad? 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 El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver schon. Gracias. sepuede... Introduye... Ahora el siguiente, Reddit, ... Fredit, ... Multimedia, ... ahora화로n. Ahora si... como Lucky notice... letás. así... y lo quito. Ahí está. corredoría... Esa es una unidad, la mía, vale, publicar, vale, esto ya está hecho, a ver, voy a hacer una cosa más también por aquí, descarga, aquí, ripcon, botón, editar y más, ah, esto no hay, a ver, no voy a ir después, no, no quería, no quería, eh, no quería editar, cantarás, oh, estoy yo, mira, estoy estupendo, vamos, esto, hasta aquí, vamos, Ah, ya está. Listo. Exportar. Exportar. Vale. Esto fuera. Vale. Lo cierro. Vamos aquí. Esto. Ya está hecho. Esto aquí. Gracias. 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 down si no lo voy a meter aquí ahí va afuera subrimimos hay que meterlo en cuanto a esto aquí drug y Yo creo que ya con esto, esto fuera, 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 vale. Listo, ya hemos hecho las publicaciones correspondientes. Vamos a convertir una acción confundida. ¿Qué? No, el Curator y yo estamos intentando... ...Curator, compañero. ...Follow, compañero. ...Hiden Enclave, nearby. ...Live... ...Sense... ...You require... ...Yes. ...Live... ...I'm sorry for your losses. Unfortunately... ...Ah... ...Options... ...In advance the golem that has already gone mad. ...That is... ...Unnecessary flattery. Glad... ...to assist. Farewell... ...Ali... ...Kill... ...Curator... ...Regard. ...Ali, algo impresante... ...Ladro... ...Bueno... ...Mmmmm... ...Eeeeh... ...Donde... ...Ladro... ...Malmente... ...Faston... ...Millada... ...Millada... ...Sus... ...¿Eh? ¿Son ladrones? Me he quedado con la extremista, simpático. 5 ¡Vamos! 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 que es el que me hagas que es el que me hagas op 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 uuh uuh chavero también ¡Ven aquí! le he hecho malado, con la cara. Venga, que cerdo. ¿Verdad? Este goloom era más avanzado que los otros. Espero que el engine de Chaos pueda extraer una esencia suficiente. Estas runes parecen familiar. ¿Es este algún tipo de dispositivo portable? Tal vez pueda ser acostumbrado para llegar al engine de Chaos. Veremos, a ver, para qué pasa. ¿La liaremos? Ahí va todo. El engine es inactivo. Esos brillantes orbes tienen que ser la clave. Los muertos han sido traídos a la oración. No puedo crecer. No puedo crecer. No puedo crecer. No puedo crecer. Estoy solo crecer y ¡suscel 58! No puedo crecer. y ya 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 va loco it's all the curator will want to see this ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Esto es que se la verdad se muere! ¡Vale, podemos ver si esmeralda! ¡Vale! ¡Vámonos para el norte! Venga, vamos a escoltar, vamos a escoltar, venga, seguimos, y a ver, buscarlo. ¿Vale? No me entiendo nadie porque me metí yo solo, ¿Qué le digo? ¿Qué le digo Alberti? Ahí, se ha unido alguien más. Lothenberg, Lothenberg No, está por la lava, hay que entrar a la lava. Bien, bien, ya está, ya estamos todos, y un 52 que nos va a hacer todo más fácil, perfecto, perfecto. Aceptar, venga, a Rottenberg, dale tú, chiquillo, espabilad. Ahora, mamá mía. Me salto todo esto, vamos a lo que vamos a hacer. Pocachola. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok... ¿Ah? Ahora... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... 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 No, 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 no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... queda del mundo muy bien no, no, a ver, a caín caín Echmar es donde acaba la expansión del Diablo 3, ¿no? si no recuerdo mal voy a meterle a que vaya solito vamos a metermeo, Pax y vamos a saltar por la porquería que te llevamos ¿que necesitas, amigo? ¿que necesitas, amigo? ¿que necesitas? ya es el paso pero ahí van a seguir subiendo y seguir consiguiendo cosas con mayor nivel, así que le parece la pena subirlo las gemas las veo, a ver hello ¿cómo estás? ahhh ¿ya está? no podemos bajar a ninguno más a ver, a ver, a ver set 3 no, ya está ¿Quién está? Venga, está tu pasada por mí Ok, vamos ver Vamos ver Blablabla Éxito, vamos ver Vamos ver Un ver cariño. Ahora es un fin eso, ¿no? Un ver cariño. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Veis, que haces un delipo ya! Ahí está la gente Me aparta de aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.